Música Ay, wepa, wepa, toquen el gorro Ay, wepa, wepa, toquen el gorro Ay, wepa, wepa, toquen el gorro Ay, wepa, que la fiesta está buena Vendeme ese gorro que la fiesta está con madre Que quiera bailarla con la banda de la calle Huele mucho, wepa, pa' bailar y alucinarla Viene el rey del wepa, lo que soy en toda cuadra El estilo pontocino es la capital del wepa Aquí tiramos barrio 22 hasta que amanezca Bailamos cumbia, wepa, y no hacemos ni un tumbao Maldimos esta madre y toditos los estados Es Azul, las peronas gritadas del niño Colombia El ángel niño Ay, wepa, wepa, toquen el gorro Ay, wepa, wepa, toquen el gorro Ay, wepa, que la fiesta está buena Ay, güepa, güepa, toquenme un coro Ay, güepa, que la mierda está buena Ay, güepa, güepa, toquenme un coro Ay, güepa, que la mierda está buena Lévate las manos cuando escuchas cumbia hueva Lévate las manos cuando escuchas cumbia hueva Lévate las manos cuando escuchas cumbia hueva Ay, güepa, que la mierda está buena Lévate las manos cuando escuchas cumbia hueva ¡Suscríbete al canal!